¡Fuera! ¡Fuera! Es una mala gestión desde el momento que ha sido designado como director. Ha sido observado por el tema de lo que no ha sido una persona que ha estado de manera permanente acá. Es muy lamentable que a estas alturas no se cuente con un director a nivel de la red de salud a Colombia. Asimismo, dentro de los eje 4, por ejemplo, la dirección, que es la parte de la columna vertebral del sector, que es la dirección ejecutiva de salud pública, que está relacionada a la atención de las personas, no tiene un director designado ya hace seis meses. Se ha presentado en noviembre un memorial en el cual solicitamos el cambio definitivo de todos los directores, no solamente el director regional, también de los directores de redes y también de los funcionarios de F4 y F3. Y no hay la mínima intención de poder realizar esos cambios de acuerdo a lo que está establecido en ese memorial firmado por todos los trabajadores de la dirección. Falta de liderazgo. Hay muchas falencias en la ejecución presupuestal también. No hay calidad en la ejecución presupuestal, es lo que hemos observado, porque simplemente se ejecuta como se pueda. Él es un eterno viajero y ya nos cansamos. Hasta el momento el gobierno regional no hace caso. Imagínense ustedes que nosotros tenía, el director tenía su adjunto. Este adjunto iba a atender 15 días a la red de salud de Acobamba, porque la red de salud de Acobamba hace tres meses que carece de director permanente. Cuando se ha visto en nuestra región huancabelica, que un adjunto del director vaya a ser despacho, trabaje también como director de una red. El día viernes 11 o 12, perdón, hubo una muerte materna. Si así iniciamos el año, entonces, ¿cómo terminaremos? Tenemos seis muertes maternas, de las cuales cuatro de ellas son de la región.